Y arriba a la chotería Baila bien sexy y es un chonote Pero en el día se pone bigote Usa sombrero, botas y hebilla Pero en la noche se usa patilla Juega a béisbol, le gusta el bate Llegando al antro busca ballate Baila y coquea en la pizadilla Pego bigote y cae de rodilla Shock, shock, sopería Shock, shock, sopería Shock, shock, sopería Nena de noche y hombre de día Hombre de día, hombre de día Nena de noche y hombre de día Nena de noche y hombre de día Nena de noche y hombre de día Y arriba a la chotería Baila bien sexy y es un chonote Pero en el día se pone bigote Usa sombrero, botas y hebilla Pero en la noche se usa patilla Juega a béisbol, le gusta el bate Llegando al antro busca ballate Baila y coquea en la pizadilla Pego bigote y cae de rodilla Shock, shock, sopería Shock, shock, sopería Shock, shock, sopería Nena de noche y hombre de día Hombre de día Hombre de día Nena de noche y 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 hombre de día Mami, tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur Mami, tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur Mami, tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur Mami, tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur Mami, tú estás loca, tú andas a full full Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur Lo que quiero, todo el mundo moviendo su cucur 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 So, 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 so que to lo que sos So, 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 so,´so que to lo que sos Tonto, 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 t So, so, so que to lo que so, so que to lo que so que, so que to lo que so So, so que to lo que sea, sea lindo te diga wow, wow el chiqui wow Mira, mira, la morita que siga, que siga Ella, ella el higo tenía, guau, guau, el chiqui guau Mira, mira, la morita que siga, que siga la motería So que to' lo que sigas a la disco y comienzas a bailar Con un ritmo sabroso, tu cuerpo pide más